Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y José Juan Vázquez recordó su paso en Chivas y lanzó dardo contra el rebaño. El mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, José Juan Gallito Vázquez, confesó que en las Chivas Rayadas del Guadalajara no recibió la confianza que esperaba, a pesar de que fue campeón con el rebaño sagrado en su primera etapa con los rojiblancos. Una de las cosas que es muy importante es que te den la confianza. Cuando llegué a Chivas no hubo la suficiente confianza, o al menos así lo sentí. Ya cuando llegó Bucetich, me empezó a dar la confianza. Es importante como jugador que te den confianza, si te llevaron es por algo, eso es importante. Y acá, en Toluca, me la están dando, así que debo de aprovecharla mucho, reveló Vázquez. A pesar de su pasado en el rebaño y contar con amistades en el equipo, el mediocampista aseguró que dará todo en el encuentro y que su lealtad está ahora con los sabros rojos del Toluca. Sí, claro, cómo no. Es un escenario en el que quieres ganar sí o sí. Me tocó vestir la playera, pero amigos por fuera y adentro hay que ganarles, dijo Vázquez para tu DNI.